Tenemos una comunicación telefónica, vamos a hablar con el señor Lázaro Velar, él es intendente justamente, todo este tema del coronavirus, de la situación que se está viviendo, genera noticias todos los días y estamos haciendo el seguimiento, por eso ya establecemos la comunicación telefónica. Señor Lázaro Velar, ¿cómo le va? Buen día, le saludo a Chiché Corte. Estamos con Aníbal Espino, la Edúnez Torrer y Gisela Cacetá en la mañana de cada día. Muchísimas gracias por acompañarnos porque queremos saber esta situación que se vivió en su ciudad, ahí en Arroyos y Esteros. Buen día para usted y a la gran unión de Canal 9. Muchas gracias. Creo que fue un... que nos daró de sorpresa, ¿verdad? Desde el lunes estamos en la compañía de Perú, crea mucho pánico, ¿verdad? Lo que pasó, ¿verdad? Entendemos que hubo falla en Asunción cuando le entregó el domingo a la mañana, murió el señor el sábado de noche, ahí empezó la gran preocupación la gente de Arroyos y Esteros, creo que vinieron por cada cupé, pero en una funeraria que se cumplió el protocolo, ¿verdad? Que la gran ventaja que tenía, estaba preparada de esta funeraria y en un cajón encerrado, enchapado, herméticamente cerrada, y después vinieron, llegaron a Arroyos, ¿verdad? Y lo que pasó era, la hija nos llevó a un... hizo el velatorio, al día siguiente se fue al cementerio y cuando se le iba a enterrar llegó la noticia, ahí en el local del Centro de Salud que tenía coronavirus, empezó el problema, casi se pelearon todos ahí en el cementerio, pero se le enterró ahí, ¿verdad? En un panteón que está prohibido, según el protocolo, creo que tiene que ser metro y medio bajo tierra o cremación. Y ahí terminó, pero ayer a la mañana empezó la agenda a movilizarse, que tenía miedo porque está en el panteón, que es prohibido. Hablé con el director de Pantamental de Salud, me dijo que se puede tener ahí que tenga pared de 15, nomás el panteón, que el ataúd es cerrado, asegurado, y viene el cuestionamiento a través de la prensa, la gente se movilizaron ahí, quería que se retire ahí, pero estamos aguantando, nos reunimos ayer con el fiscal, con un doctor, y yo me comprometí hoy, tengo que ir a poner el pared de 15 y cementar todito, y así llegamos a un acuerdo con la gente, la compañía y también. Ahora, Intendente, cuando usted dice que hubo una falla aquí en Asunción, en el Hospital de Clínicas, ¿a qué tipo de falla se refiere? Yo me refiero que, según su hija me contó que el sábado a la noche, día y media, por ahí murió su papá, le dijo un doctor, yo te cuento cómo dijo la hija, que le dijo que le iba a avisar a la mañana, el domingo, si podía retirar o no, si era negativo, que le iba a dejar retirar, si era positivo, que se le iba a cremar ahí. Pero a la mañana en su celular nomás le dice que podía retirar nomás. Ahí es lo que yo no entiendo por qué le enseña antes que tenga seguridad que es positivo o negativo del coronavirus. Ahí empezó el drama, ¿verdad? Que ellos trajeron inocentes, no sé cómo, la hija. Pero, ¿usted sabe si se le dio un tratamiento a este señor como una persona con coronavirus o no? No, yo no sé eso. El señor que estaba enfermo hace mucho, tenía leucemia y con quimio andaba. Se retiró el 31 de marzo, el último quimio se le hizo en clínica. Después vino otra vez el martes, el miércoles, y el viernes se sintió mal y le llevó su hija en un vehículo particular con su primo, ¿verdad? Y ahí empezó, se internó en clínica y el sábado murió. Hasta ahí lo que me contó su hija, ¿verdad? Ella retiró porque el doctor de ahí le dijo que no tenía problemas que podía traer. La hija falló, ¿verdad? Tenía que venir directo al cementerio y vino el domingo y hizo el velorio en su casa. Ahí lo que... Claro, con la información de los doctores, ¿verdad? En los profesionales. Y claro, también no podía adivinar, ¿verdad? Sofechaba que su papá, luego estaba enfermo, tenía cáncer, leucemia, tenía todo lo... Pero lo que hizo mal ahí participaron la gente, 20 personas en el relatorio y 20, 21 personas ahí en el entierro. Están todos ya bien contados, bien aclarados, cada uno ya en su casa con la cuarentena, ¿verdad? La doctora Natalia está actuando ahí. Vino el fiscal, el policial, y estamos... Tenemos bloqueado ese lugar, esta compañía que queda a 15 kilómetros de la calle de Arroyo, totalmente bloqueado en su salida, y le estamos asistiendo, ¿verdad? Y pidiendo ayuda a la Federación Nacional que nos manda un poco de mercadería para 150 familias y la municipalidad también. A través de la familia, nosotros le vamos a llevarle alimento el pasado mañana, el viernes. Ahora dicen, intendente, que acá llega un mensaje y dice que hay lugareños de Itapirú. Yo no sé, el río Manduvina está ahí cerca de la compañía Itapirú y que por ahí suben en bote y evaden el control sanitario. Yo te digo, nosotros bloqueamos, ¿verdad? El río Manduvina es un poco retirado ya del cementerio, ¿verdad? Y puede ser que haga, pero nosotros bloqueamos la salida, pero depende de la conciencia de cada persona, debe bloquearle, hay caminos alternativos, caminos para moto, para todo, ¿verdad? Tratamos con la policía, ¿verdad? De bloquearle todo, pero hay gente inconsciente, ¿verdad? Que quiere salir porque quiere aprovechar, ¿verdad? Pero la mayoría que participamos, nosotros tenemos bien ubicado ya. Le pedimos que se quede en su casa. Cada uno, ¿verdad? Tiene bien identificado ya la doctora y el policía de ahí local. Entonces nosotros le estamos asistiendo ahora mismo a la viuda, a su hija y al chofer que le llevó. Y hoy yo voy a mandar personal, te repito, para asegurar el panteón, para reforzar completamente, para asegurar. Bueno, para tranquilidad, entonces hoy se levanta esa pared de 15, para enseñar. Hoy yo enseguida le mando al personal, ese es mi compromiso con ellos, y ellos me planteaban también, la gente te pidió para que yo salga la gente, que vengan a un lugar X, para que hagan su cuarentena, ¿verdad? Cuando tenemos local acá no conseguimos, íbamos a mandar a un, donde el país tenía un local, ¿verdad? Porque la gente no afecta a los que están alrededor. Entonces estamos trabajando que se quede en su casa para que hagas un cuarentena y le vamos a asistir la parte de remedio, alimento, y eso nosotros estamos comprometidos acá, a Arroyo y Estero. Lo que más, aprovechando tú, el canal 9, ¿verdad? Le pido también al secretario de Emergencia Nacional, ¿verdad? Al secretario de Emergencia Nacional que nos ayude un poco, que están comprometidos con nosotros, que va a enviar el viernes a la mañana un 150 quilos de alimento para esa zona. Eso más le pedimos nosotros. Bien, está bien. Ojalá que se pueda cumplir esto. De verdad le agradecemos, Intendente Lázaro, por compartir con nosotros este momento, en la mañana de cada día. Nosotros estamos acompañando esta entrevista telefónica con las imágenes de lo que se estuvo viviendo en Arroyos y Esteros. Le agradecemos por su tiempo. Gracias. Y gracias por tan temprano estar con nosotros. Gracias, muy amable. De terror, dijo. Sí. De que era una situación, y aparte la misma ciudadanía, la comuna, las reacciones que tuvieron, y ahora un control total de las personas que estuvieron en contacto con este señor. Bueno, vamos a...